¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Nuevo vídeo desde Qatar, desde el Mundial. Uno de tantos que estamos haciendo en esta serie fantástica, pero una cosa, siete partidos y este estadio desaparecerá. Hoy se juega aquí el partido de cuartos de final entre Brasil y Corea del Sur. Un partido que a priori yo creo que tiene que ganar Brasil, es obvio, vamos a ver luego el resultado, que ya lo sabréis cuando estéis viendo este bonito vídeo, pero que creo que no va a ser fácil para Brasil, ¿eh? Creo que no va a ser fácil. El Brasil va a hacer 2 a 0, 2 a 0 en Corea, un gol de Charleston y un gol de Neymar. Creo que será un juego complicado, Corea jugó muy bien contra Portugal, creo que será un juego complicado hoy. Es un juego de 1 a 0 para cualquier otro lado. Que la vez de la partida que Brasilito irá a meter 3 a 0, un gol de Neymar, un gol de Pompito y un gol de Felicito. Felicito Júnior. ¡Ey, Argentina! Espérenlas en final para... Ya sé que hay mucha gente preguntándose cómo narices puede ser que uno de los estadios del Mundial se vaya a derruir. Pero bueno, dadme un minutín porque hay bastante ambiente que quiero que también veáis esto, para a partir de ahí comentar un poco todo lo que va a pasar aquí. ¡Aquí es la luna! ¡Es increíble cómo está aquí! ¡Es de arriba mandando para cargar al estro! 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 A ver quién cuenta ahora mismo cosas de este estadio después de todo el ambiente que hemos visto de la gente que crea al sur. A ver. ¡Suscríbete al canal! No va a ser fácil, no hay juegos fáciles en la World Cup Pero, por supuesto, vamos a ganar Yo diría 2-1 en Brasil El ambiente es espectacular porque cada vez que juega Brasil Mola mucho el colorido que tiene la canarinha, la verde, amarela Para este tipo de encuentros Y si encima sumamos el buen ambiente que hay de Corea del Sur Pues da una previa espectacular Sin embargo, ya sé que mucha gente estaría diciendo Rodríguez, cállate la boca Que ya sabemos lo que ha pasado en el partido Y nos interesa mucho más lo que está pasando con el estadio ¿Por qué se va a derruir este 9-7-4? Recordemos una cosa por delante 9-7-4 Stadium, ¿por qué 9-7-4? Primero, porque es el prefijo internacional a nivel telefónico Si quieres llamar a cualquier teléfono de Qatar 9-7-4 Más 34, por ejemplo, es el de España Pues más 9-7-4 es el de Qatar También es el número de contenedores navales Que se han empleado en la construcción de este estadio Que es 100% sostenible Y que precisamente por eso Es el único que no tiene ningún tipo de aire acondicionado dentro Es muy extraño caminar por aquí Ver este estadio, pedazo de estadio, súper chulo Bonito, nuevo Y saber que esto en apenas unos días Va a ser historia Es un sentimiento raro Hay gente, por cierto, que sabe Que es el último día del estadio Y hay gente que no ¿Sabes que este es el último juego que va a ser jugado en este estadio? No No, hombre ¿Sabes eso? No Yo soy de China Entonces, ver que Corea jugar en este gran juego En este estadio absolutamente increíble Es divertido, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, me siento muy triste Porque esta es la segunda vez que estuve aquí En el 974 Pero esta es la última vez Antes de haber desmantado Es un estadio absolutamente fabuloso Es hermoso Y también el concepto es bastante, ¿sabes? Unico y establecido Me gusta realmente Pero ya me siento un poco triste Ahora mismo ¿Qué sensación tan rara, verdad? Estar en un estadio que 7 partidos después de su estreno Se desmantele por completo Es una sensación muy extraña Porque esto no es como, por ejemplo, cuando derruyeron El Vicente Calderón, por ejemplo O algún otro estadio Que habías pasado mucho tiempo allí Trabajando Con muchos aficionados Es que esto acaba de empezar Y ya se desmantela Quizás es una pequeña metáfora De lo que son los nuevos tiempos en 2022 Efectivamente Es un estadio tan autosostenible Que se va a ir desmontando pieza a pieza Primero para su reciclaje El reciclaje de las mismas Y segundo Para que las piezas que no se puedan reciclar Se puedan enviar a países en vías de desarrollo Y mejorar de esa forma sus infraestructuras ¿Qué os parece? Estadio 974 Esto es historia de los mundiales Hemos estado presentes en el primer día En el estreno Y ahora en su bajada de Telón Esto a partir de ahora Será desmontable Dale a like, comenta, activa notificaciones Suscríbete Y destruye estadios ¿Qué quieres que te diga? No, no, no No hay que hacer el mal Hay que hacer el bien Muchas gracias